Primero la H, después va la O Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, provecho en la voz Quieren que me crache, dicen en A, D, H Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el A, mira mi hielo, yeah High, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wifey trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan la sala Lo hice al hormón sin favores ni pala, yeah Todo el día, todo el día Todos los días, tengo todo el día Abuelito me decía Que joseara todos los, todos los días Estoy como Jorlan con las seis sortijas Tengo más cubanas que en Hiale Ya no querían coro cuando no había Son todos fecas, pero ya sabía, yeah Yo me jodí por todo lo que tengo Así que tú no me digas cómo vivir mi vida Hielo en mi cuello congelado Yeah, tanto hielo frío de este lado Yeah, esta movie que estás viendo es doble tanda Blanco y negro, ustedes son oso panda Medirte con el audio quien te manda No te ofenda, pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busqué a Kenva Yeah, cada vez que piso una cabina El beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con el visa Sacamos este tema, swipe up para arriba, deslizan Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frisa Yeah, yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa Primero la H, después va la U, después va la M, la AC, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, provecho la O Quieren que me crache, dicen en ADH Pero el audio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el lado, mira mi hielo Yeah, hi, como el cielo El dinero de lejos, lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye, y nos vemos Primero la H, después va la O Después va la M, la AC, A, O El audio Carrión Seto, cabro Pisas 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 Me va la O Me va la O Y me la AC, A, O Chaco El de la O Que pone en tu cuero Que se despila del dedo Cuando el de ese duerme Lo voy a rogar Ey, ha Me acostumbré a dinero Lo busco Ustedes se quedan atrás por bruto Ey, ha Tu haba quiere maña Le cupo Ella declara que hoy lo da gusto Y yo no te de luto Trégame los paquetes Setenta en la cadena Nunca falta de billetes Te te como en Argentina Emponga los foletes Que Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que al final Que quiere correr en piscina La tengo mala La poco pa' la medes ¡Suscríbete!